Diccionarios. Los diccionarios son un elemento muy común también en Python. Los diccionarios en nuestro lenguaje se puede conocer como associative arrays o por ejemplo pueden ser hasmaps o elementos similares. La diferencia que podemos encontrar sobre listas, en este caso nosotros podemos iterar igualmente sobre un diccionario, es que los diccionarios se componen de una clave y un valor. Esta clave, igual que los sets, tiene que ser un objeto inmutable o hasable. Igual que aplicaba con los sets, un hasable no es igual que un inmutable, pero a efectos de asignación nos vale igual. Si nos vamos a nuestros ejemplos de diccionarios, veremos, igual que veíamos con los sets, se definen igualmente con una llave, pero en este caso se asigna con la clave, dos puntos y el valor. Como decíamos, los diccionarios son también iterables y podemos iterar con ellos de diferentes maneras. Entre ellos, si tenemos un diccionario, podemos recuperar su clave de esta forma. Igual, del mismo modo, podemos hacerlo con diccionario.keys. Podemos recuperar el valor de estos diccionarios directamente utilizando value o recuperar los dos elementos a la vez con el método items, devolviéndonos una tupla con la clave y el valor. Una variante de esto suele ser, por ejemplo, hacer keyValue, por ejemplo, y aquí podemos hacer keyValue. Al devolvernos esto en una tupla, podemos partir ese elemento en dos y verlo de diferente manera. Igual que, por ejemplo, si queremos tener de una forma variación mixta entre estos dos, una forma sería si recuperamos la key. De esta forma podemos hacer mi diccionario, element, y sería una variante de este ejemplo que acabamos de ver. Al acceder a un elemento en un diccionario, igual que veíamos con listas y demás, podemos hacerlo a través de la key. Por ejemplo, mi diccionario y quinto elemento, pues nos daría este error porque en este caso no existe, igual que vimos en las listas. Si queremos recuperar un elemento que no tenemos la certeza que puede existir, podemos utilizar el método get. En este caso, no lo volvería a no. Como buena práctica, os recomiendo siempre que utilicéis get sobre diccionarios, añadirle un valor por defecto, simplemente por coherencia de tipos. Es decir, si nuestro listado, como tenemos aquí, estamos trabajando con strings, strings como key y strings como valores, por coherencia, como decía, lo suyo es que, aunque no exista algo, seguir trabajando con strings. En este caso, por ejemplo, con vacío. Pongo aquí un ejemplo con default para que veáis que la salida devuelve un string, pero ya que el blank no se ve. Pero, ahora, con default vemos que trabajamos con strings, devolvemos strings. Devolviendo no, esto es un fallo muy típico en Python, de al no trabajar con tipado, a veces podemos tener estos problemas de esperamos un diccionario, pero tenemos un no o un listado y por alguna operación no nos está devolviendo nada. Con los diccionarios, pues, aparecen muy básicas, que podemos hacer, pues, ahora sí, es añadir un elemento más. En este caso, pues, simplemente, si a una lista que teníamos un conjunto de valores, si nos inventamos uno nuevo, se lo podemos añadir perfectamente. Del mismo modo, pues, eliminar es con esta operación. Interesante, en el caso del método POP, es que cuando eliminamos ese elemento, el retorno de esa función es el elemento eliminado. O sea, para ciertas operaciones, de ir eliminando valores y, con ese elemento eliminado, hacer otras operaciones, nos puede resultar muy útil. Como vemos, pues, nuestro diccionario vuelve a estar como al principio, primer, segundo y tercer elemento. Una cosa interesante también es que podemos sumar diccionarios. La forma tradicional sería con update, tengo mi diccionario 1 y le sumo mi diccionario 2. Y, si volvemos a la operación, desde Python 3, tenemos una operación interesante que podemos sumar dos diccionarios de esta forma. También, a la hora de comparar dos diccionarios, en versiones antiguas, el orden importaba. En este caso, si tenemos un diccionario que hemos creado en este orden, ABC, y creamos otro que es CBA, desde Python 3, esto sí que funciona perfectamente, dando importancia al orden de los valores. Y, al igual que vimos en las tuplas, hay otros subtipos de diccionario que pueden ser realmente útiles a la hora de trabajar. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos autoincrementar un valor de un diccionario, podemos crear este diccionario de esta manera. Pero, si queremos tener un elemento nuevo que todavía no existe, si le hacemos este tipo de operación, de añadir un elemento al ya existente, recordemos que este tipo de operación es lo mismo que hacer más diccionario 1, B más 1, en este caso nos daría un error, porque todavía no existe. Si en nuestro programa quisiese hacer esta operación, pues tendríamos que estar haciendo la comprobación todo el rato de si en el diccionario 1, si en el diccionario 1, existe el elemento B, y si existe, por ejemplo, pues hacemos esta operación. Si no, entonces, por ejemplo, pues lo suyo sería, entonces, crearlo. Así, de esta forma, no tendríamos este error. Pero, como veis, aquí, pues, en Python, que nos gusta escribir muy pocas líneas, pues es bastante engorroso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una de las clases derivadas de diccionario es el defaultDIC. Este diccionario nos permite generar ese valor por defecto. Es decir, nosotros decimos, quiero un diccionario que por defecto sea valores enteros. Como vemos, defaultDIC es un diccionario que no contiene nada, capacidad todavía. Si nosotros, igual que hicimos en la operación de antes, queremos ver qué valor se corresponde a la QI C, nos tendría que dar un QI Error porque todavía no existe, ¿no? Pues ahora, como le hemos dicho que nos devuelva, que es un diccionario de enteros, ese elemento nos va a devolver por defecto cero. Si hubiéramos dicho que esto es un diccionario de strings, por ejemplo, nos devolvería este invacío. Del mismo modo, por ejemplo, si decimos que son listas, nos devolvería una lista vacía. Importante, una vez que intentamos hacer este elemento, vemos que tiene nuestro diccionario, vemos que ya él solo ha creado este elemento dentro del diccionario. Mucho cuidado con este tipo de operaciones porque, digamos, puede generar un comportamiento inesperado. Recordemos, si, por ejemplo, decimos la operación, decir, pues, si C existe, entonces, pues entonces con un default D, digamos, esa operación nos la genera automáticamente, pudiendo llegar a darnos problemas o falsos resultados. Del mismo modo, pues, nos ahorra esa operación de, si decimos, ah, que todavía no existe, como aquí en nuestro diccionario por defecto, nos puede devolver esto automáticamente. Otro tipo de subdiccionario muy interesante es el counter. En este caso, si nosotros pasamos una lista a un contador, a un tipo de diccionario contador, ¿qué nos encontraremos? Que counter nos transforma esta lista en un diccionario conteniendo como clave los elementos de la lista unificados en el número de repeticiones que encuentra. En este caso, vatico aparece dos veces, derrico una y paloma una. Esto, digamos, sería una especie de group by, puede decir una forma. Del mismo modo, con este diccionario, podemos hacer operaciones normales, tales como añadir dos elementos, aunque con la diferencia que son sumatorios. Tenemos uno, le hemos pasado ahora a perrico dos, y el resultado nos da tres. Con paloma tenemos uno, le hemos añadido tres, nos da cuatro. Y lo mismo, si sobre este contador volvemos a acceder a otro elemento, si queremos ver el valor de c ahora, no lo añade. A diferencia del defaultd, que digamos en cuanto accedemos a un elemento, ya nos lo añadía dentro de nuestro diccionario internamente. Por último, que veremos también un poco más en detalle en la parte de clases, un diccionario, muchas veces, podemos jugar con su clase, igual que hemos visto, que counter es una clase derivada de diccionario, defaultd también, nosotros podríamos crear nuestros propios diccionarios, clases derivadas de diccionarios, o jugar con ellos mismos. Un patrón muy típico en Python, es jugar con el método méxico de set attribute y get attribute. Como decía, lo veremos más en detalle, pero esto básicamente, como vemos en todo este ejemplo, set attribute, es un método intermedio entre entre que recuperar un atributo y así su asignación. Del mismo modo que el get attribute, es una acción intermedia al recuperar un atributo. No quiero entrar mucho en detalle, pero básicamente, digamos, nosotros al recuperar estos elementos, por ejemplo, vemos que hemos seteado dos atributos sin definirlos en nuestra clase y se han ido guardando en nuestro elemento data. Y digamos, tenemos una clase que maneja los atributos desde un diccionario, pero si os está estallando la cabeza con esto, pues no os preocupéis, que lo veremos más adelante en la parte de clases. Y nada más. Muchas gracias por esta parte y nos vemos en el siguiente punto.